Konnichiwa gente, bienvenidos de nuevo al segundo episodio, de acuerdo de analizando vuestros vídeos y demás, ya sabéis que esto nació siendo una especie de reacción, pero al final, por los comentarios que me habéis dejado y también por lo que vimos, lo ideal era enfocarlo con buscar errores, conocer vuestras partidas, verlas y demás, y sobre todo buscar, ver cómo jugáis, pero sobre todo buscar en qué aspectos podréis mejorar. Como ya dije en el primer vídeo, cuando yo critico algo no significa que yo piense que yo lo hago mejor, de acuerdo, esto lo quiero dejar súper claro porque no quiero que nadie luego se enfade y demás. Y luego también quería comentaros que creo que sería muy bueno, si os parece bien a vosotros, que no sea sólo yo el que critique estos vídeos y demás, ya os digo, siempre críticas constructivas, de acuerdo, Vamos a intentar mejorar entre todos. Entonces, así como a mí me gusta que en los comentarios de mis vídeos me digáis, oye Rups, pues mira, aquí la has cagado, aquí deberías de haber hecho esto, o te aconsejo que hagas esto, y a mí eso me sirve mucho, pues creo que a lo mejor si os parece bien, podríais dejar en los comentarios también qué os parece los youtubers, bueno, youtubers o jugadores, de acuerdo, porque no hace falta que subáis vídeos constantemente, ni muchísimo menos, podéis haceros un canal y subir sólo un vídeo para verlo, de una partida, por ejemplo, y entonces que vosotros también digáis, oye, pues mira, en tal minuto del vídeo, o este chico, yo creo que le ha cagado aquí, o creo que le vendría bien, no sé qué, porque en el primer vídeo, por ejemplo, analizamos, uno de los chicos que analizamos era Kill, que ya sabéis que se mueve de la hostia, os aconsejo ver el vídeo, que os lo dejaré, creo que aparecerá justo por aquí arriba, luego, por ejemplo, lo pensé y dije, coño, como él juega muy a rusear, y siempre está muy cerca de los enemigos, podría ser bueno, a lo mejor, que se pusiese, o que se acostumbrase a utilizar el láser en las armas, en cualquier arma, porque suele tener combates a muy cercana distancia y ya vimos en sus vídeos que muchas veces tira de cadera, pues por ejemplo, eso a lo mejor se le ha ocurrido a alguien y se lo podría haber puesto en los comentarios directamente y seguro que le ayuda, otra cosa es que nos haga caso, por supuesto, pero vamos a intentar, eso, ayudar. Entonces, en el vídeo de hoy vamos a ver a Raito616, que fijaos que he visto su canal que tiene dos vídeos solo y además hace cuatro meses de los vídeos, o sea que realmente es un poco putada porque seguramente el tío haya seguido mejorando, entonces, claro, le vamos a decir cosas que a lo mejor él ya ha subsanado, pero bueno, esos son los que tengo, ¿de acuerdo? Dejadme en los comentarios si queréis que analicemos vuestras cuentas y demás, yo estoy haciendo una lista y el primero que me lo dijo fue Raito, el segundo fue JulioX, entonces yo los voy poniendo así en lista, tenemos unos cuantos, ¿de acuerdo? Pero bueno, si queréis, dejádmelo. Y luego tenemos a JulioX, que sí que tenemos, por ejemplo, su primer vídeo de hace cinco meses, este no lo vamos a ver, porque ha hecho luego ya vídeos de hace seis días, hace seis días y hace cinco días, además, muy muy bien. Además, fijaos, mis mejores tiros en COD Mobile y parece que hay ahí un sniper, aquí una cordite o un subfusil y aquí, por ejemplo, la BK, o sea, tiene mucha variedad de armas, así que muy bien. Vamos a empezar con Raito. Vamos a poner, por ejemplo, este de aquí, ¿vale? Guía de armas, la M4CQB, es un arma que me encanta, gente, o sea, me gusta muchísimo. Vamos a bajarle un poquito el volumen. Bien, algo que me ha gustado, ¿de acuerdo? Es que... a ver, voy a... Una revisión de un arma, más específicamente la... Vale, o sea, muy muy guay, el que no solo es el... voy a cortar el... bueno, voy a dejarlo un poquito, espero que no se... no moleste mucho su voz y la mía. Pero me gusta mucho, por ejemplo, el que no solo va a decirnos las cosas y demás, sino que además nos va a hablar, o sea, no solo le vamos a ver, sino que además nos va a hablar, nos va a dar sus consejos y demás. Eso me gusta mucho, la verdad. Por supuesto, no hace falta, ¿eh? Que hagáis esto. Nos está enseñando las clases que lleva. Vamos a mirarlo. La M4, fijaos que la lleva curiosa, ¿eh? Porque la lleva con empuñadura, me parece muy bien, aunque enseguida te puedes deshacer de ella y aprovechar ese espacio para otro porque tiene una precisión muy muy buena. Lleva un silenciador, mucho ojito porque la verdad es que el silenciador, yo en igualadas, en ranked, lo veo muy muy útil, muy útil. En públicas a lo mejor no tanto, a no ser que quieras ir a por rachas, pero para jugar simplemente en públicas yo no se lo pondría, pero en ranked, muy muy bien. Y fijaos que lleva las balas blindadas, no es ninguna tontería porque este arma tiene muchísima precisión, tiene poco daño. Entonces las armas blindadas nos pueden dar al menos un poquito más de plus de daño y sobre todo porque como es para medias distancias, porque es que no se mueve nada, te puede venir bien para atravesar ciertas cosas, maderas y demás. Y bueno, luego lo que son las perks me parecen estupendas, o sea, buitre, deduzco que va a jugar una pública. Silencio mortal, gente, de verdad, usadlo siempre, ¿de acuerdo? Silencio mortal porque es que cada vez que estoy en un ranked, por ejemplo, y os hablo de leyenda, de la liga de leyenda, y hay alguien del equipo contrario que no usa silencio mortal, es que me da una ventaja brutal, pero brutal, porque es que lo estoy escuchando todo el rato. O sea, que muy 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 buena. Y luego el chaleco la verdad es que muy bien. De especialista, ok, las granadas, bueno, tampoco nos importa mucho, ahora lo que queremos es ver un poquito como juega. Vale, lo mismo, mapa arriba, deduzco que... Fijaos esta precisión, o sea, es que no se mueve nada el arma, es muy buena. Me gustaría hacer otro vídeo, creo que voy a hacer otro vídeo de la M4, probándola en ranked, en ligas altas, porque muy bien. Ahí muy bien, como ha saltado directamente para no enfrentar, para no salir directamente, sino que ha saltado. Aquí a lo mejor, claro, si tiene mucho control de mapa sabe que no le va a venir nadie, pero si no, tened mucho ojito y esa zona controladla incluso metiendo mirilla, ¿vale? Porque fijaos que aquí, por ejemplo, ¿vale? Este a lo mejor ha sido uno de esos errores que conforme vas jugando seguramente ya no lo cometa. Pero fijaos que se ha centrado en la parte que tiene allá al fondo y acabas de matar a alguien. Y tus compañeros también, entonces seguramente hayan renacido, van a renacer en alfa. Y es muy probable que si estaban tomando bravo y tú les has jodido bravo, ahora vengan a por ti. Entonces, nada más girar a la izquierda era muy seguro que hubiese alguien. Y fijaos, ahí se ha dejado completamente de lado el lado izquierdo, no le ha prestado atención y justo tenía uno. ¿Vale? Pero bueno, lo mata sin problema, o sea que ni tan mal. Aquí, por ejemplo, esto no quiero que se convierta en un control de mapa, ¿vale, gente? Pero si veo cosas importantes que me gustaría deciroslo. Fijaos ahora que cuando va a entrar en la escalera, él entra y entra mirando a la escalera. Como ya conocemos ese sitio y sabemos que si hay alguien va a estar arriba, podéis entrar, no os digo apuntando directamente arriba por si justo el otro está bajando y demás, ¿de acuerdo? Pero sí que ligeramente hacia arriba, ¿de acuerdo? Fijaos ahora, ¿vale? Él entra y si tuviese alguien ahí arriba esperándolo, está jodido. Y luego cuando gira, fijaos que la mira está a mitad de las escaleras. Subidla un poquito, ¿de acuerdo? Y así si hay alguien, pam, directamente metéis mira y reventáis, ¿vale? Muy bien, esos deslizamientos, ¿de acuerdo? Este, por ejemplo, parece una tontería, ¿de acuerdo? Parece que no haya servido de nada, pero no es así. Si te acostumbras a moverte de esa forma, de cada vez que hay una esquina, deslizarte y luego saltar, por ejemplo. Incluso aunque sepas que no hay nadie, porque tú puedes pensar que no hay nadie, pero a lo mejor hay algún campero. Creo que es un poco la idea que usaba Kill, el del primer vídeo, y es algo que creo que es muy, muy positivo. Eso, por ejemplo, ¿ves? Para salir ahí, él no sabía que había nadie, pero me deslizo. Me deslizo y luego sí puedes deslizarte y saltar de lujo. Ahí hemos visto a lo mejor un poquito de falta de precisión. También es verdad que el otro estaba bastante lejos, ¿vale? Fijaos, ese deslizamiento ahí cada vez... Pues aquí exactamente igual, deslizarse, pero un poquito antes, ¿vale? Pero fijaos que sí que se intenta... Se nota que... no sé si lo hace forzado, ¿de acuerdo? No sé si lo está él intentando acostumbrarse a eso o ya lo tiene mentalizado, pero es muy importante eso, que vayáis practicando. Yo no lo hago siempre, ¿eh? Por eso os digo que yo muchas veces critico cosas que luego ni siquiera yo hago. Y esto me sirve para yo también ver esos fallos y decir, hostia, yo cometo el mismo fallo. Yo tengo que hacer lo mismo. Tengo que deslizarme más, tengo que... Y eso es lo bueno. Bueno, creo que le va a venir muy bien a este chico y, bueno, y a todos nos va a venir muy bien, pero especialmente, para... en la nueva temporada que nos van a meter el modo entrenamiento, que nos van a poner las dianas esas. Eso creo que le va a venir muy, muy bien para ir cada vez mejorando más en la precisión. Ahí, por ejemplo, lo ha hecho bien porque ha disparado de cadera, lo tenía demasiado cerca, y entonces a lo mejor no quería meter la mira. Ahí, por ejemplo, en ese tipo de enfrentamientos, le aconsejaría a él y a todos, obviamente, el que tengáis muy en mente el a punto disparo. Y si veo que estamos así un poquito igualados, tumbarme directamente, ¿vale? O sea, ese enfrentamiento, si él se llega a tumbar, por ejemplo, lo hubiese ganado él. Segurísimo. Segurísimo. Pero bueno, muy bien, chicas. Que nos va hablando de... Retorcer uno de los aspectos que tal. De su... de las opiniones que tiene del arma. Eso me gusta mucho. Y eso ayuda mucho, ¿eh? Porque hay veces que te fuerzas a hablar y te vas dando cuenta de cosas que a lo mejor si simplemente estás jugando ni te paras a pensarlo. Pero me gusta como... Fijaos ahí, por ejemplo, unos cuantos deslizamientos. Quizás lo único que le diría también es... Esa puta es una putada, porque encima, claro, te pilla con una máquina de guerra. Ahora, lo único que a lo mejor que le diría es que se mueve bien, porque creo que se mueve bien. Fijaos, se desliza mucho, salta y demás. Creo que eso lo tiene súper controlado. Pero quizás cuando empieza un enfrentamiento, ya digo, este vídeo tiene tiempo. Entonces seguramente ese chip ya lo haya cambiado si ha seguido jugando. Pero, fijaos, se queda quieto, como mucho va hacia adelante. Es muy importante que vayáis hacia los lados. Izquierda, derecha, izquierda, derecha. ¿De acuerdo? Porque eso hace que el contrincante tenga que forzarse a seguiros con la mira. Claro, vosotros también, pero es mucho más sencillo. Si yo me voy a mover a la derecha, yo ya lo sé. Entonces mi dedo ya está apuntando hacia la izquierda, porque yo me voy a mover. Cuando me voy a mover hacia la izquierda, yo ya lo sé, me es mucho más sencillo. Sin embargo, al otro, eso le pilla desprevenido. No sabes lo que vas a hacer. Entonces es muy importante, cuando estéis en un enfrentamiento así a media distancia, moveros de izquierda a derecha todo el rato. Creo que eso le podría ayudar bastante a ganar esos enfrentamientos a media distancia. A corta distancia, o media corta distancia, el tumbar se va muy bien, gente. Muy, muy bien. Ahí no pasa nada, le han pillado por la espalda y encima un sniper. Vamos a ver cómo... De momento van bastante igualados en la partida, entonces vamos a ver si se centran en pillar. Aquí, por ejemplo, por eso os digo, yo creo que esto ya lo habrás solucionado, pero a esa distancia tienes que meter mira sí o sí o estás vendido. Te toca meter mira. Los helicópteros, no es ninguna tontería tener una clase lista con un lanzacohetes y entonces si veis que os ha matado el helicóptero dos veces y que vuestros compañeros no hacen nada, os cambiáis la clase, poned un arma que os guste, que sea muy polivalente, como por ejemplo la M4, ¿de acuerdo? Porque no sabes si te va a tocar en el mapa de Rust o en Midtown, ¿de acuerdo? Pero al menos destruir el helicóptero porque puede hacer mucho daño a que justamente ya estaba terminando la partida, entonces tampoco merece mucho la pena. Pero ya os digo, la verdad es que creo que más o menos le hemos podido decir unas cuantas cosillas. Por supuesto, tío, te llevas mi like por subir el vídeo y ojalá subas más vídeos y sobre todo podamos verte ahora. Y ahora pasamos con Julio X, ¿vale? Os dejaré sus canales en la descripción, por supuesto, por si queréis verlos. Este no lo vamos a ver porque hace cinco meses, entonces es un poco tontería. Entonces vamos, mira, son súper cortitos, dos minutos, un minuto, este 37 segundos, o sea que muy bien. Ok. Vale, vamos a quitar un poquito esto. A ver, parece que son todo de snipers. Ficaos, ha terminado de disparar y lo primero que ha hecho es saltar. No sé si lo hace de normal, pero acordaos que os dije que me parece muy importante en el sniper. Porque seguramente a lo mejor esa muerte se la podría haber evitado, sobre todo el deslizarse. Más que saltar, conforme peguéis el tiro, deslizaos. O sea, giráis 90 grados la cámara y os deslizáis. Pero vamos, muy bien. Quiero decir, una derrota, pero vamos, los tiros han sido muy, muy buenos. O sea que no creo que nada que objetar y tampoco tenemos mucho que mirar. Vamos a ver con la cordite. Vale, vamos a pasar aquí un poquito. Ya sabéis que este arma me encanta. Ya empieza. Este arma me encanta, sobre todo el sonido que tiene, me gusta mucho. De momento muy bien. Ficaos que se mueve bien porque se va deslizando, ¿no? Lo que habíamos comentado con el sniper. Esos deslizamientos pues parece que también lo hace aquí. Muy bien ahí. Vale, sin más. Vamos a ver qué tal gestiona el humo este. Ojo ahí, muy buenos reflejos. Muy bien aquí. Eso es lo que os comentaba. Que va muy bien el agacharse. Aquí obviamente no lo necesitaba porque tenía el supercocho. Aquí igual no le estaba disparando. Pero ficaos, por ejemplo, que el otro se ha dado la vuelta y entonces él se ha tumbado completamente. Muy bien. Eso estoy convencido que una vez que ya lo tienes mentalizado, y eso yo no lo hago siempre, te debe de salir ya directo. Pero aquí, por ejemplo, me ha gustado cómo ha salido la segunda vez. Porque ficaos, en esta primera vez él sale apuntando normal, ¿vale? Ficaos, si alguien hubiese estado ahí esperando, podría haberse visto en problemas. Lo bueno es que los ha cazado a tiempo. Pero ficaos cómo sale aquí. Perfecto, perfecto. Ahí te deslizas. Yo ahí creo que lo ideal es deslizar y saltar para tener ese plus de velocidad. Y entonces pillarlos. A ver, con el aniquilador poco vamos a poder ver seguramente. En este mapa. Y además ya se está terminando. Así que, de momento yo os digo, me gusta mucho cómo gestiona el tema de los enfrentamientos a la hora de agacharse y demás. Vamos a quitar un poquito de sonido. Aquí con la beca. La gran beca 57. Vamos a ver qué tal. También es muy contito, dos minutos. Ficaos que tiene la granada de esto. O sea que le ha metido caña también al Ranked. Muy bien. Muy bien. Eso. La partida estaba empezando. Entonces sabía que por aquí podía llegar alguien. Vale. Que él lo está buscando. Muy buen prefire. Muy buen prefire. No sé. Quizás me equivoque. Pero si os fijáis. Ahora yo es que creo que os lo estoy tomando. Muy bien ahí. Mientras estaba disparando. Se ha ido hacia la izquierda. Deduzco que para buscar la cobertura de las placas esas de ahí. Que tenía. O sea que muy bien. Ahora os comentaré algo de aquí. Muy bien también. Porque ha ido ya mirando directamente allá. Al final del sitio donde le podían hacer. Muy bien ahí. No sé si lo ha hecho adrede o qué. Pero ha matado primero al que no tenía el coche. Vale. El cocho. Y luego ya te encargas. Es obviamente del que tiene el coche. O sea que muy bien esa parte. Perfecto. Como ha salido ya disparando. Y apuntando. Vamos a ver. Ahora los está viendo en el... Un poco de falta de aim. Quizás ahí. A una media larga distancia. Así que a lo mejor sí que parece que le cuesta un poco más. Muy bien ese prefire. Lo estaría viendo en el... No me he fijado en el minimapa. Pero deduzco que lo estaba viendo tal cual. Y sabía que iba a salir por ahí. O sea que muy muy bien esa parte. Sobre todo eso. Que tenga controlado. Que muchas veces se nos olvida el minimapa. Muy buena. O sea. Lo único. Ficaos. En estos enfrentamientos. Creo que por cómo tiene configurados los botones. No puede disparar de cadera. Entonces siempre tiene que meter mira. Entonces si es así. Sí que le recomendaría lo mejor que se... Muy bien ese deslizamiento. Fijaos. Le falta puntería. Le falta aim. Que yo creo que le va a venir muy bien también. El modo entrenamiento. Pero... A ver. Vamos a darle de nuevo. Y así esto. Ahí te llevas mi like tío. Me ha dado la sensación. No sé a vosotros. Pero me ha dado la sensación. Eso. Que tiene un poquito de falta de aim. En media distancia y demás. El modo entrenamiento seguro que le va a venir de lujo. Pero se mueve bien. Quiero decir. A la hora de encararse a los enemigos. Se desliza muy... Se desliza bien. Se agacha cuando se tiene que agachar. Lo único. Quizás yo le cambiaría el botón de disparo por... Que en vez de apuntar y disparar a la vez. Sí que es cierto que ahí vas a ser más rápido. Pero yo le pondría por disparar de cadera. Porque hay muchas veces que el disparar de cadera te puede salvar de una situación mala. Y cuando te acostumbras a utilizar los dos dedos para... Apuntar y disparar sigue siendo muy rápido. O sea, puedes apuntar y disparar casi, casi, casi a la vez. Y si tenéis algún problema con eso. Lo único que tenéis que hacer es darle primero con el dedo de disparar. Y una vez estéis disparando le dais al de apuntar. Entonces vais a perder una, dos balas que van a salir antes que no vas a estar apuntando. Pero bueno. Es irrisorio. ¿Vale? Y vas a conseguir exactamente, exactamente la misma velocidad de apuntar y disparar que usando ese botón. Con lo bueno que siempre vas a poder disparar de cadera si tú quieres. Eso más o menos creo que es todo lo que he visto. También es verdad que son vídeos muy cortitos. Y obviamente tampoco se puede juzgar a nadie por estos vídeos. Pero bueno. Desde luego vamos a intentar ayudarles en todo lo que podamos. Y lo he dicho. Gente. Si queréis que veamos los vuestros dejádmelo en los comentarios. Yo me los voy apuntando. Seguimos la lista. Y si hoy seguís apoyando esta serie la seguiremos haciendo sin problemas. Que además a mí me gusta mucho por lo que os digo. Intento ayudaros. Si puedo ayudaros de lujo. Si vosotros en los comentarios podéis ayudarles. Ya. Perfecto. Y luego es que encima que viendo como jugáis. Y criticando a lo mejor algunas cosas. O dando consejos. Yo mismo me voy dando cuenta de cosas que yo también tengo que mejorar. Como por ejemplo lo de siempre a media distancia. Si me veo jodidete. Agacharme completamente. Como sí que ha hecho Julio muchas veces en estos vídeos que hemos visto. O sea que eso lo tengo que intentar incorporar yo y demás. O sea que. Perfecto gente. Espero que os haya gustado. Y nos vemos en el próximo vídeo. Ya. 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 Ya.